Bueno, la idea es un poco contarte cuáles son las novedades de IT-SITIO que tenemos para este mes. Y la verdad que son muchas, voy a tratar de resumirlas rápidamente. Lo primero que te quiero contar es que ahora, como reestructuramos un poco la empresa y estamos trabajando con dos equipos de trabajo, el equipo de comunicación va a estar 100% enfocado en dar servicio y dar apoyo a todos aquellos clientes que quieren implementar acciones de comunicación sobre las bases de IT-SITIO y el equipo de soluciones es el que se va a encargar de sentarte con vos y ver un poco de manera más customizada cuáles son las necesidades que necesitas para tu negocio y eso puede ser de una gran diversidad de servicios y ver cómo podemos armarte una propuesta que esté alineada al objetivo que tengas para tu inversión y también para tu bolsillo. Después contarte un poquito acerca de algunas cositas que estuvieron pasando estos días, algunas que nos ponen muy contentos, como por ejemplo la gente de Ingram México nos entregó un premio a nuestro equipo de México. Nosotros en México tenemos un equipo de tres personas trabajando, que lo lidera Andrea Sánchez y estamos muy contentos de haber recibido ese premio por parte del distribuidor mayorista líder. Así que muchas gracias Ingram por premiarnos. Y en estos días hemos publicado la cobertura especial que estuve haciendo personalmente yo en el RCA Conference, que es el evento de seguridad informática más grande del mundo que se da en San Francisco, donde la gente de Cisco también nos llevó a una agenda especial, así que te invito a que lo veas. En unos días más, Florencia Gómez Forti, otra persona de nuestro equipo de contenidos, va a estar participando del HP Innovation Summit. Y en otro orden de cosas, te cuento que si todavía no te pegaste una vuelta por la nueva página, hemos renovado nuestra página web desde hace un par de meses. La verdad que hoy ya estamos casi a full con esta nueva página. Y hay un par de secciones interesantes. La de Play, que es donde vas a poder ver absolutamente todos los videos y todos los programas que nosotros tenemos. Ahí estamos hablando de gaming, estamos hablando de seguridad, de los reviews de productos, de los casos de éxito. Y esta es una sección muy linda para ver, porque ahí vas a poder ver las producciones especiales que IT-SITIO estuvo haciendo con algunos clientes que querían mostrar casos de éxito de implementaciones de soluciones verticales. Y la última, digamos, la frutilla del postre de estos días, que es la comunidad de Partners IT, que con mucha alegría estamos coproduciendo con nuestros colegas de Canal AR, y que ya llevamos cuatro episodios, todos partners muy destacados de la industria, que vienen a contar su historia de innovación y de éxito, no solamente para alentar a otros partners a que también sigan por ese camino, en ayudar a las empresas a la transformación digital, sino también a las empresas que quieran transformarse digitalmente en sus infraestructuras. Un par de cositas más y con esto te cierro. Estamos trabajando muchísimo con todo nuestro equipo de desarrolladores en la implementación de aplicaciones para smartphones. Estamos totalmente convencidos que el camino de la comunicación va a ir hacia esa dirección y queremos construir muy buenas aplicaciones móviles para smartphones, tanto para Android como para iOS, porque yo creo que ahí va a estar la comunicación, que va a ser la comunicación del futuro. Y por eso estamos alentando a nuestros clientes a que no le tengan miedo y que se metan en proyectos de aplicaciones de mobile, porque van a tener un mejor nivel de comunicación con sus clientes. Te podemos contar muchos casos interesantes que ya hemos implementado con la gente de IBM, con la gente del G, próximamente lanzamiento un programa de rewards con Grupo Núcleo y un proyecto muy interesante que se viene para todos los distribuidores mayoristas del mercado argentino. Por último, y en pocas semanas más, IT Sitios fue invitado por la gente de la organización del CES a cubrir el CES de Shanghái, en Asia. Ya es la tercera edición que se da y es como una especie, o sea, todos sabemos lo que es el CES de Las Vegas, que es el evento más grande de tecnología que se hace a nivel mundial. Ya hace tres años que se está haciendo en Asia, en Shanghái, y la gente de la organización nos invitó este año a cubrirlos, así que voy a estar en Shanghái en un par de semanas más para contar todo lo que está pasando en ese lugar. Bueno, estas son las novedades que tengo para contarte este mes de IT Sitios, así que espero que las disfrutes y no dejes de ponerte en contacto con nosotros para que te ayudemos con todos tus proyectos de comunicación y también para contar tus historias en nuestro portal, que es uno de los portales más prestigiosos de canales IT de toda Latinoamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!